para que en este tiempo se pueda solucionar el problema, la dificultad que se ha registrado en el micrófono, en la expresión del micrófono del asambleísta Salvador Quispe. Escuchamos al asambleísta Ordoñiz. Me siento un poco porque he sido aludido en varias oportunidades y tengo derecho de descargar de mi contra en relación con lo que se ha manifestado. Yo apoyé la discusión de esta propuesta de la asambleísta Anne Herrera, con quien comparto en la Comisión de Régimen Económico, porque me pareció y me sigue pareciendo muy importante debatir un tema alejado de la retórica convencional, sin hipocresías, para poner los temas en debate no cuidando lo políticamente correcto. Señor Presidente, yo llevo largo tiempo como gestor de opinión pública. Y en mis escritos y en mis columnas queda la constancia y el testimonio de que yo soy un igualitarista, un defensor de la igualdad entre hombre y mujer, entre todos los géneros además. No en la división binaria tradicional. Como liberal, respeto la dignidad humana y respeto la libertad y respeto la igualdad entre los géneros. Y esa visión, ese testimonio, señor Presidente, me da suficientemente credenciales como para levantar la voz, defenderme y rechazar las expresiones de algunas asambleístas. Empiezo por decir, señor Presidente, que la señora Palacios me dice personas sin escrúpulos. Eso es un insulto. Yo podría devolverle el insulto o ella se va a escudar en la violencia de género. Aparte de que usa una expresión muy machista, como aquella de no tener pantalones. Eso es muy machista, señora Palacios. Eso es muy machista. Eso es un anacronismo. Creo, señor Presidente, que habiendo dicho esto en relación con las credenciales que yo tengo, que me dan la atribución para decir lo que estoy diciendo, hay que también establecer cuáles son las características o, digamos, qué autoridad moral tienen aquellos que están defendiendo o aquellas que están defendiendo con tanta euforia esta resolución que rechaza la violencia de género. Con lo cual estoy de acuerdo. Primero, antes de eso, quisiera señalar, señor Presidente, que yo soy responsable de lo que escribo. Yo no soy responsable de lo que leen o de lo que entienden. Asambleísta Chávez, yo no he proferido ningún improperio, ni he dicho ninguna grosería en contra de la señora Palacios. El tubo, señoras asambleístas, es una disciplina, es un deporte, no es un acto indigno. No refleja la alusión a ninguna forma de degradación de la dignidad, ni de sus cualidades morales. Insisto, señor Presidente, uno es responsable de lo que escribe. Que aquellos que entienden se hagan cargo de lo que entienden. Y en la previsión de esa forma inapropiada de entendimiento es lo que me llevó a retirar el tuit y a pedir excusas a los asambleístas de la comisión de UNES, en la comisión en la que soy parte, por la consideración. Yo no he ofendido a nadie, señor Presidente. Ni tuve el intento y el deseo de hacerlo. Estamos, dice, decía el asambleísta Herrera, quien expresó mi respeto, esperábamos el respeto, quedamos, dice, en su exposición cuando presentó la resolución. Hace poco estuvo en juicio político el defensor del pueblo, que ya fue sentenciado por agresión sexual. Y que fue enjuiciado, además, por violencia de género. Por agresión evidente de género a una mujer a quien arrastró a la fuerza y luego, según la evidencia y la sentencia, agredió sexualmente. ¿Quiénes votaron a favor del defensor del pueblo? Y la señora Palacios tiene un tuit que dice que el defensor del pueblo fue destituido porque tuvo una demanda, o más bien como una retaliación, por una demanda de lesa humanidad. ¿Qué autoridad existe entonces a aquellos que exigen respeto, que exigen eliminación de la violencia de género, si votan a favor de un violento que cayó a golpes a una mujer y le agredió sexualmente? Eso dice la sentencia. Chiflada, señor presidente, sufridora, neurótica, deshonesta. El presidente Correa se refería así a las mujeres. Dice, a propósito de un regalo recibido por Raúl Castro, dice, a vanos, rom, puro vicio regala Raúl. Solo faltaba que salga la mulata de la caja. Y todo, señor presidente, a pesar de toda la oleada de críticas. Estoy leyendo el texto de una publicación del diario El País, donde se hace una recopilación de todas las agresiones sufridas por mujeres, no solamente de sectores en ese momento de la oposición, sino del propio movimiento. Y, sin embargo, la nota dice, a pesar de la oleada de críticas en las redes sociales, el presidente nunca se disculpó. El presidente nunca se disculpó. Yo estoy de acuerdo, señor presidente, y señores asambleístas, y la necesidad de marcar una línea en relación con lo que es la violencia, con lo que son los juicios políticos o las valoraciones políticas de las conductas que un político, hombre o mujer o de otro género que haga, que no necesariamente representan violencia, que no necesariamente representan violencia. Porque si no, estamos en el escenario, señor presidente, que no podemos decir absolutamente nada, que no podríamos levantar una, hacer un cuestionamiento, porque a partir de eso podría establecerse eso como un acto de violencia de género. Y en esto estoy siendo posiblemente políticamente incorrecto, hablando fuera del lenguaje convencional. Pero es lo que yo creo. Yo creo que soy un igualitarista, defiendo la libertad y la igualdad entre géneros. Y no me puedes curar en un discurso repleto de hipocresía, que a la vez que critica la violencia de género no es capaz de criticar, cuestionar, reprochar lo que el líder de su movimiento dice. La violencia, señor presidente, no es solamente la que se refiere de un género a otro, es la que se hace contra cualquier ser humano. ¿Tiene justificación, señor presidente, que la señora Palacios diga, refiriéndonos al presidente Lazo, claro, es hombre, ¿no? En Ecuador dice en un tuit, los medios y las inscripciones encubren la evasión tributaria de un ladrón de cuello blanco con vana de presidente. Esto no es violencia. Esto merece el aplauso. Esto merece el rechazo. El hijo del presidente, dice la señora Palacios, vuelvo al punto, señor presidente, de lo que decía la estimada asambleísta Ana Gómez, esperamos, respeto, el respeto que damos. La señora dice, el hijo del presidente Guillermo Lazo utilizó una empresa fantasma evadiendo la totalidad de los impuestos. Esto es la incultación de un delito. Esto hay que aplaudir. Esto hay que aplaudir, señor presidente. Yo le había sugerido a la asambleísta proponente que amplíe para eliminar cualquier forma de violencia, cualquier forma de insulto, cualquier forma de agresión, cualquier forma de imputación de un delito. Y dirán, es que ustedes hablan, ¿no? Y me han dicho, por eso repito, cuando yo me refiero al expresidente Correa, como el prófugo, ¿por qué hay una sentencia judicial, pues? ¿Por qué hay una sentencia judicial? Y luego de esa sentencia judicial, la condición en relación a acusar indebidamente cambia, cambia radicalmente. Pero no solamente esto, señor presidente, que puede quedar, digamos, como parte de lo justificado, ¿no? Porque la asambleísta dirá, pues, que está cumpliendo su tarea de fiscalización. Aquí hay otros tweets, señor presidente. Y no voy a dejar de señalarlos porque probablemente dirán, estoy defendiendo a una ex ministra. Estoy alegando simplemente esto porque se refiere a un ser humano, ¿no? en este caso una mujer. La señora Mónica Palacios, un tweet del 20 de octubre, a propósito de la presencia de la ex ministra Romo en Quito, le dice una pregunta, Lazo Guillermo, los ecuatorianos queremos saber qué trato tiene con esta criminal. No, que el presidente no tiene ningún trato con la ex ministra Romo. Pero le llama criminal. Esto no es violencia de género, señora Palacios. En otro tweet, otra asambleísta de la bancada de UNES, el 1 de octubre, dice, sintiendo y sanando heridas del traidor Lenin y la asesina María Paula Romo. Esto no es violencia de género. Así como no es violencia de género lo que el lenguaje machista de Rafael Correa no es violencia de género referirse a una mujer como criminal o asesina. no es violencia política calificar al presidente de la república de ladrón de cuello blanco con banda de presidente. yo quería intervenir señor presidente porque no obstante que yo me sentí incómodo conmigo mismo no con nadie más por eso yo no dice la señora tengo pantalones para pedir disculpas las tengo y no son pantalones porque eso es muy machista señora tengo la integridad para hacerlo cuando me siento responsable de haber injuriado a alguien en este caso me sentí incómodo conmigo mismo porque me percaté que podía haberse entendido de una manera distorsionada algo que yo estaba aludiendo como un sarcasmo asambleísta Mario de Chávez que es una forma también de retórica hay que leer no solamente el libro de la amplia retórica y los sarcasmos de Juan Montalvo cuando se refería a Ignacio de Ventimilla la historia política de Ecuador está muy llena de episodios de sarcasmo que no quiero decir que yo los tenga pero que si son elaborados con un alto nivel de creatividad de inteligencia no hay que no hay que no hay que rasgarse las vestiduras de lo que hay que rasgarse las vestiduras es de la doble moral de lo que hay que rasgarse las vestiduras es del discurso selectivo que varios han mencionado me habría gustado poder hablar inmediatamente luego que habló la asambleísta Sofía Sánchez porque sentí en ese momento que lo que estoy expresando en este momento compatibilizaba con su con sus expresiones con esta selectividad que es hipocresía ¿no? de rasgarse las vestiduras pero insultar acabo de enterarme que al asambleísta Sánchez le han degradado por ser jugadora de fútbol y le han llamado comprable ahí no hay violencia de género asambleístas queremos tener una postura digna honrada intelectualmente honrada consecuente pues abramos esta discusión en estos términos y no en los términos de la retórica fácil y convencional políticamente correcta que no aporta para llegar a conclusiones y denunciar y denunciar los comportamientos los comportamientos que reflejan esta doble moral que acabo de demostrar voy a rechazar contundentemente esta acusación injuriosa expresada por la señora Palacios en el sentido que la militancia de creo ha promovido una campaña de degradación en su contra esto es ofensivo esto es intolerable porque está atentando contra la integridad de personas y de una organización política y de un gobierno no somos de ese estilo señora no, no somos de ese estilo no somos y por eso aun cuando me había encantado estar en la asamblea para personalmente decirle porque señora me enfrenté a peores amenazas durante 10 años y con la frente en alto no va a pensar que ahora no la voy a tener para defender una verdad y para no dejar arreglarme por un lenguaje cargado de lugares comunes y repleto de hipocresía yo me opongo a la violencia de cualquier tipo y soy un defensor de la violencia en contra de la violencia contra las mujeres por un principio un principio moral un principio ético y eso voy a defender y por eso me pareció oportuno y apropiado debatirlo pero debatirlo en estos términos y pedirles a los asambleístas y a las asambleístas que recojamos el principio de criticar cuestionar impugnar la violencia en todo sentido venga de quien venga gracias señor presidente y de la palabra de la señora